¿Cuál? ¿Qué pasa? 50 Una moto, después tomada un semáforo y es cosa o en la moto tiene un movimiento al exterior, un movimiento acelerado y es cosa y un movimiento al exterior, ¿vale? Sí Tú tienes que coger hacer una ecuación para cada uno Ya, eso lo he hecho El coche es la de la moto Es la de la moto es la que no me sale Tiene velocidad inicial de la moto 0 Aceleración de la moto 1,5 Y ahora, yo me cojo y digo Velocidad de la moto igual La velocidad inicial de la moto más la aceleración por el tiempo Y el espacio inicial de la moto que es 0 Va la velocidad inicial de la moto que es 0 por el tiempo Más la aceleración por el tiempo ¿Vale? Y ahora vamos a poner una ecuación por el coche Como el coche Movimiento en este uniforme La hay que tener el coche 0 más 90 por 3 903 ¿Cuándo se encuentra? Cuando esto Cuando el espacio es el mismo como las dos Y de aquí saca y te sale una solución T igual a 0 Y la otra 2,5 porque yo 0,75 Ya está, ya me ha salido Ya ha encontrado el fallo Otro voy a pedir en esta cuenta Salud 25,3 23,3 Sí, me ha salido también a mí Venga Gracias ¿Cuál era, Gabriel? ¿Cuál era?